Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos a una gran invitada desde Chile, la Máster Andrea Paz Martínez Salinas, con quien estaremos platicando sobre quinodermos del fin del mundo. Bienvenidos. Hola a todos. Hola Andrea, bienvenida. Hola Gio. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí con todos nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ti por esta invitación, me siento súper halagada de compartir este espacio que he visto que han formado parte tantos investigadores e investigadoras que admiro, así que muchas, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, para dar inicio a esta charla, te voy presentando para todos los amigos que se están conectando. Eres bióloga marina de la Universidad de Valparaíso. Tienes un mágister en ciencias biológicas con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Eres observadora científica en expedición antártica de Alfred Weiner, por Alemania, enfocada en recolección y colecciones de material mentónico. Has realizado docencia universitaria en temáticas relacionadas al soplantos de vertebrados marinos y técnicas de muestreo. Tu línea de investigación está vinculada a la taxonomía, filiogeografía y bibliografía de quinodermos del Pacífico Sudeste. Eres autora y coautora de publicaciones científicas relacionadas con la temática y actualmente te desempeñas como jefa de zoología de invertebrados en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, en donde eres la curadora a cargo de la colección de quinodermos y otros grupos menores. Perdón, tuvo un lapsus, pero te estaba escuchando. Agradezco esa presentación, la agradezco. Bueno, pues para iniciar con esta plática, ¿nos puedes contar un poco tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología, Marina? A ver, han pasado hartos años ya de eso, pero mira, la decisión, como te decía, fue súper temprana. Creo que debe haber estado en el colegio, como en los últimos años que ya te hacen como, te empiezan a incentivar que vayas tomando decisiones con respecto al futuro. Y me acuerdo que en ese entonces yo estudié en un colegio de mujeres, de uno de los colegios emblemáticos de acá de Chile, en Santiago, y nos llevaban personas que nos dictaran charlas en las diferentes áreas que teníamos. Yo ya en ese tiempo había decidido optar por el plan científico y me acuerdo que fueron unas chicas biólogas marinas a darnos una charla. Y para mí fue como, te estoy hablando hace muchos años atrás, no se hablaba de biología marina prácticamente en ningún lado. Y yo me acuerdo que las escuché y lo que me llamó tremendamente la atención fue la energía que radiaban cuando contaban lo que hacían. Y eso a mí me sedujo inmediatamente y como yo ya estaba, me había inclinado ya por la biología, de hecho tenía esos ramos electivos en ese entonces, fue como ya, listo, quiero ser bióloga marina. Y en algún momento me acuerdo de haber tenido como, de haberme vuelto un poco indecisa porque pasó por mi cabeza la posibilidad de estudiar teatro. Así que fue súper diferente. Sí, totalmente. Y absolutamente diferente y recuerdo haber tenido una conversación por ese entonces con mi madre. Yo provengo de una familia de clase media trabajadora, entonces siempre estuvo muy instalado el mensaje, de que no había mucho que heredar más allá de la educación. Para mi madre era muy importante, al igual que para mi papá. Entonces me acuerdo que mi mamá me dijo que teatro era muy complicado porque ser artista era muy incomplicado. Después con los años me di cuenta que no era tan diferente dedicarse a las ciencias que al arte. Pero, frente a esa observación dije, bueno, ya está, lo mío va a ser la biología marina. Y de ahí en adelante fui tomando decisiones que construyeran ese futuro, pero como te digo, estaba muy chica cuando dije ya, cuando grande quiero ser bióloga marina. Esa es un poco la historia. Guau, qué padre, que desde muy pequeña ya tenías esa pasión, digamos, por la biología marina. Y digamos que nada más necesitas ese pequeño empujón de esas chicas en esa plática para tomar la decisión. ¿Y cómo fue que nació tu pasión por los equinodermos? Uy, una larga data. Lo que pasa es que yo siempre, desde el pregrado, tuve una fuerte inclinación por los invertebrados marinos en general. Por ese entonces a mí me hacía clases el doctor Pedro Baez, que él tenía en ese minuto el cargo que yo actualmente tengo en el museo. Entonces yo era como su alumna, esa alumna como pulguilla, que andaba buscándolo todo el tiempo y tipo para la ayudantía y el laboratorio, así. Y él es un carcinólogo muy renombrado en nuestro país y a nivel internacional también. Entonces él me fue transmitiendo un poco su sabiduría y su gran conocimiento en torno a estos animales. Y yo ahí me empecé a acercar, y mi primer acercamiento fue más bien con los crustáceos. De hecho, mi seminario de investigación lo hice con eso, pero lo que siempre me llamó mucho la atención fueron los estadios larvares, siempre. Te estoy hablando desde hace rato, el pregrado en la universidad. De hecho, mi tesis de pregrado la hice en distribución y abundancia de larvas en una porción bastante grande del norte de Chile. Y yo de ahí ya me empecé a volver loca. O sea, para mí ver esas formas que eran como unas cosas así medio alienígenas, que es como que me preguntaba yo ya en ese momento cómo eso llega a ser un crustáceo, una jaiba, son formas totalmente diferentes, en hábitats diferentes, con formas de vida diferentes, todo. Y claro, trabajé en eso. Y después eso se fue conectando de a poco hasta llegar a los equinodermos, cuando entro al posgrado, a la Universidad de Chile, y se me abre otro mundo más, que era la posibilidad de poder conectar todo este mundo, que eran los primeros estadios de desarrollo larvarios, con el tema más bien evolutivo. Entonces empecé a entender que todo este mundo que ya me fascinaba podía tener implicancias a ese nivel. Pensándolo desde los procesos microevolutivos, entonces ahí la cabeza se me voló. Y partí trabajando con el doctor Eli Pulán, quien fue mi tutor de la maestría, y trabajamos justamente en eso, con filogeografía comparada, y ahí ya por primera vez trabajo directamente con equinodermos. Trabajé con dos erizos, que son muy abundantes, sí, 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 con una especie comercial, los dos se distribuyen a lo largo del Pacífico Sudeste, abarcan la provincia peruviana, que es Perú-Chile, y la magallánica, que es la porción ya de Patagonia, acá en Chile. Entonces trabajamos con esas dos especies. Imagínate la fascinación que yo sentía de poder tomar eso, que ya me movía demasiado, ponerlo en este ámbito, como te digo, de una mirada ya más bien evolutiva, y ver que tenía implicancias. Pensar que la forma de vida esta tan particular podía tener otros alcances y empezar a indagar en eso, y claro, y ahí ya se abre el mundo de la genética, yo venía de una escuela que era súper enfocada como más a lo taxonómico, a la taxonomía clásica, entrar con otras herramientas, fue como... Y de ahí ya el amor por los equinodermos fue una cosa que fue encrechendo, 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 hasta el día de hoy. Sí. Después de eso, sí, sí, a continuación de eso, justamente cuando estaba terminando mi tesis de la maestría, apareció esta posibilidad de entrar al museo. Y bueno, de ahí se fueron dando las cosas, y yo creo que a medida que vayamos conversando, voy a ir contando un poco más, pero ese es el origen, digamos, ahí ya se vuelve concreta esta relación. Claro, qué fascinante. Entonces, durante tu maestría ya fue como... Ya fue el boom con los equinodermos y con esas dos especies de erizos. Y entonces, ¿se podría decir que la clase equinoidea es tu clase favorita de equinodermos? ¿O hay alguna otra? Dios, me pones en aprietos, en severos aprietos. Tengo que confesar algo, que creo que sostengo una relación poliamorosa con los equinodermos. La verdad es que he tenido romances con los equinoidios, he tenido cercanías con los ofiuros, y ahora estoy construyendo un romance más sólido con los pepinos de mar, con los luturios. Y nada, de verdad que creo que todos los grupos, o sea, todas las clases dentro del film tienen su encanto. Entonces, por eso te digo, aquí es una pregunta un poco complicada. No hay un favorito. Es que sí, es muy difícil, como que todos tienen su encanto y a todos nos gusta trabajar, como con todos, ¿no? Probando. Pero hasta ahorita, ¿cuál se podría decir que es tu especie favorita de equinodermos? ¿Si existe o todavía no puede decir? Es un poco complejo, porque yo creo que uno va habitando dentro de las líneas de investigación que vas desarrollando, te vas planteando diferentes preguntas, y para resolver esas preguntas vas ocupando diferentes modelos, entonces como que medio va de la mano del proceso en el que estás. Como te decía, actualmente ya tengo como algo más con los pepinos, pero pasa que, claro, yo llego al museo y me hago cargo de una colección de equinodermos, eso también tiene mucho que ver, que había sido formada hace muchísimos años. Y tal como pasa, suele suceder en los museos del mundo, suele haber un sesgo de las colecciones que se trabajan a propósito de la experticia y de los curadores y las curadoras que están a cargo. La realidad cuando yo llego es que no había ningún especialista en equinodermos desde hacía muchísimos años. La última persona que trabajó con la colección fue la doctora María Coboseo, que para mí es una gran inspiración pensar en todo el trabajo que ella hizo, pero se finaliza a finales, valga la redundancia, en los ochenta. Entonces, desde ese momento hasta ahora no había habido nadie trabajando activamente en la colección. Entonces, eso implicó una revisión, claro, de todos los grupos. también, exacto, entonces eso también refuerza que me vaya afiatando con cada una de las clases, lógicamente, dentro de las posibilidades humanas, porque yo quisiera tener veinte días más para poder hacer todas las cosas que se tienen que hacer, pero eso también hace que yo vaya desarrollando una cercanía con todos los grupos para poder ir trabajando en la colección. El trabajo que lógicamente no hago sola, es un trabajo que hacemos en equipo. Por ahí va a andar la Catalina que trabaja conmigo y es la administradora de colecciones del área y claro, viene mucha gente, o sea, tenemos estudiantes, tenemos colaboradores, investigadores asociados, y que son los que permiten llevar adelante este trabajo. Pero por eso te digo también que mi corazón ha albergado un espacio para cada una de las clases. Pero ahora, si tengo que darte una respuesta concreta, en este momento son los pepinos. Los que tienen toda mi atención. Justamente nos platicabas que eres la febra de las colecciones del Museo de Historia Natural de Chile y pues eres la curadora de la colección de Quinoveros. ¿Nos puedes platicar acerca de esta colección que tienen allá en Chile? Sí. Esta colección, como te decía, está conformada, tenemos representantes de las cinco clases. Como te contaba al comienzo, ha sido un trabajo bien arduo por el hecho de que no había nadie hace mucho rato trabajando activamente con la colección. Si bien habíamos tenido colaboraciones, habían sido cosas puntuales, por ejemplo, te puedo señalar en este momento los aportes que ha hecho la doctora Muschke en la colección que es una investigadora que trabaja en Patagonia, en la Universidad de Magallanes, acá en Chile, y ella trabajó, claro, ella su experticia va a las estrellas, por ejemplo. Entonces, en algún momento ella trabajó con ejemplares dentro de ese grupo de la colección, pero había otros que sencillamente no habían sido tomados desde los 70, por ejemplo, la colección de Isla de Pascua que la formó justamente la doctora María Coseo que cabe señalar no era especialista en equinodermos, ella era una naturalista de tomo y lomo, se especializó en en la 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 porque ella salía a colectar y observaba todos los grupos animales, o sea, para ella era una cosa, yo por eso la admiro muchísimo, el aporte que hizo fue tremendo, o sea, yo me imagino que necesitaría para poder hacer lo que hizo ella, unas ocho vidas extras, y y claro, y ella en ese que hacer, en su trabajo activo en terreno, colectó estos animales y esa colección justamente la de Islas Oceánicas no se tomaba en los 70, entonces ha sido muchísimo trabajo y por lo mismo te comento que ningún esfuerzo es solamente una me lo puedo atribuir a título personal, es un equipo que hay detrás, tenemos como te decía la Catalina Merino, está, hemos trabajado con un armamos un proyecto para hacer todo el manejo curatorial de las colecciones porque necesitamos mucha más gente y ha sido bien bonito porque la verdad yo creo que desde el año pasado hasta ahora empezamos a recibir como los frutos de todo ese trabajo que ha sido muy intenso y ya podemos un poco más levantar los animales que tenemos, sabemos con certeza que grupos están representados las especies y eso también nos ha permitido ya empezar a desarrollar proyectos tendientes por una parte a poder desarrollar investigación, a generar conocimiento a partir de las colecciones y por otra parte abordar un aspecto que en museología se llama el cierre de brechas que es poder apuntar a la recolección directamente de los grupos que están subrepresentados en la colección y eso ha sido súper bonito entonces tenemos fondos que se generan a propósito del financiamiento del Estado que nos permiten apuntar a eso que es la investigación patrimonial porque el museo ese es el propósito que tiene el objetivo es poder representar el patrimonio natural de nuestro país a partir de la biodiversidad entonces como te digo ha sido bien satisfactorio verlo que en un principio parecía que nos iba a tomar muchísimo tiempo como ya va decantando y va tomando forma Sí y bien lo dices es un arduo trabajo en el que han hecho porque como tú dices prácticamente pues nadie había tocado ese material desde hace muchos años y como tú llegas junto con todo el equipo que está detrás y es muy bonito y satisfactorio que ahora ya están viendo todos esos frutos de todo ese trabajo y así ya algunos otros bueno cuando se puedan viajar no se puedan ir a visitar su colección y todo eso ¿no? Sí, claro de hecho ese es uno de los énfasis que hemos dado al principio yo pensaba que por eso te digo yo pensaba que iba a tomar mucho más tiempo porque sabíamos que necesitábamos muchas manos trabajando pero también sabíamos que para llegar a esa etapa teníamos que tener ya todo digamos todo el material con el manejo curatorial debido que eso implicaba desde revisar el lote en su caja o en su frasco original hasta la sistematización de la información que hoy por hoy la tenemos alojada en una base de datos de la que disponemos en tiempo real que se puede compartir y eso nos ha permitido ir dando pasos poco a poco ya tenemos estudiantes hay voluntarios de a poquito entonces es bonito ver eso es satisfactorio porque claro uno ve que que se pueden ir concretando cosas que en un comienzo parecían casi que uy esto se va a poder lograr en algún momento o no así que lindo y si se logró finalmente o sea se va logrando se va a lograr claro poco a poco pero ahí va encaminada y bueno hablando de todo esto ha de haber sido un gran reto el que te hace ver enfrentado tú como juradora y encargada de la colección pero ha de haber muchos otros retos nos podrías platicar cuál ha sido uno de los grandes retos a los que te has llegado a enfrentar como investigadora sí bueno en otros conversatorios que he visto que has tenido siempre se repiten las mismas cosas ya creo que son realidades transversales para todos los que hacemos investigación puntualmente en Latinoamérica son espacios son lugares comunes de problemas pero si me lo preguntas así como investigadora como mujer en ciencia yo creo que hay algo que va más allá del ámbito personal y que tiene que ver un poco con que nosotros nosotras trabajamos generando conocimiento y somos parte de una sociedad y como parte de esa sociedad estamos inmersos en los mismos procesos que se van viviendo dentro de ella no estamos ajenas y en ese sentido una de las cosas que yo creo que puedo señalar como te decía no únicamente a título personal sino que como ya más bien pensándolo desde un nivel colectivo es el hecho de que las mujeres en ciencia nos enfrentamos a un problema que es cotidiano que es concreto y es real que es la desigualdad por eso te decía esto de pensar que tenemos que vernos como sujetos dentro de la sociedad y no estamos exentos de esos problemas que vemos desde fuera entonces esa desigualdad y ese ejercicio esos mecanismos se replican dentro del ejercicio de la ciencia y para las mujeres muchas veces es mucho más complejo por esto mismo entonces a veces uno se ve enfrentada a situaciones que van viviendo en carne propia yo lo veo en mis colegas o sea creo que todos hemos visto de cerca sobre todo cómo se agudizó esta problemática a propósito de la pandemia es cosa de ver no es una opinión personal o sea es algo objetivo han habido publicaciones al respecto de ver por ejemplo la productividad que se ha observado en este periodo mujeres versus hombres en ciencia y se ve que claramente hay un sesgo y es a propósito de lo mismo porque en estas condiciones se han agudizado todas estas desigualdades entonces creo que ese es uno de los problemas que yo identifico para las mujeres que hacemos ciencia las investigadoras y creo que hay que abordarlo con ahínco hay que poner ahí un ojo y ya hablando más en lo personal yo me siento sumamente privilegiada pertenezco a una institución que ha podido subsanar todas esas problemáticas y yo siento que en mi trabajo yo soy reconocida que en algún momento hubo personas que se la jugaron por mí por mis capacidades y eso en un escenario que a veces no es tan favorable se agradece yo lo agradezco pero de todas formas siento que es algo que es una temática que como mujer en ciencia no tengo que dejar de lado y es algo que permanentemente está dentro de mi agenda por así decirlo como investigadora entonces creo que eso te podría señalar porque los otros problemas financiamiento y eso son lugares comunes para todos sí sí tristemente para toda Latinoamérica cuando salen de ciencias es un poco complicado difícil conseguirlo pero pues poco a poco todos los científicos todos los hemos ayudado de algún modo y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción Andrea? ¡uy! satisfacción yo creo que la ciencia son una satisfacción en sí misma yo me siento súper afortunada de haber elegido este camino y en verdad van cambiando los contextos y ahí uno va consiguiendo como pequeñas así pequeños éxitos y satisfacciones pero yo yo creo que iría como más a lo general y siento que que soy muy afortunada de poder hacer de poder trabajar en lo cotidiano en lo diario con algo que me apasiona tanto yo creo que ese es el mayor logro que veo de todo esto creo que que es algo que apasiona tanto y me gustaría en verdad que pudiese ser la realidad de muchas más personas lo has conversado tú también en este espacio con tus invitadas y con tus invitados el hecho de que todos los que nos dedicamos a esto tenemos como algo dentro que nos mueve y que se nos nota que es la pasión entonces yo creo que eso es lo mejor que se vive dentro de esta de esta profesión y de esta decisión de bien definitivamente trabajar en lo que a uno le gusta es totalmente un factor como decía al principio fuiste observadora científica en una expedición de la Antártida ¿nos puedes platicar un poco acerca de esta experiencia? ¡Uy! esta experiencia fue maravillosa sucede que en los países que tenemos como que somos puertas Antárticas que sucede por Argentina y por Chile al menos en nuestro país la jurisprudencia dictamina que cada vez que un buque científico hace ingreso retorna o se dirige hacia Antártica y pasa por nuestros puertos tiene que subirse un observador científico u observadora en mi caso que es el encargado como de resguardar que todas las actividades a bordo se realicen conforme a los protocolos internacionales eso es a grandes rasgos entonces nuestro país lo que hace es generar concursos públicos son llamados abiertos en los que tú postulas y a partir de una serie de criterios que se establecen tú tienes la posibilidad de que ellos te seleccionen y te puedas subir al buque con esta figura de observadora científica y yo lo hice fue y acá viene como la la anécdota relacionada a esto fue que a mí me aceptaron pero en el momento en que yo hice la postulación yo estaba en proceso de titulación del pregrado entonces yo hago mi postulación me llega porque ellos te avisan es el es la el servicio hidrográfico y oceanográfico de la armada entonces todo es como súper así muy muy formal y recuerdo haber recibido una llamada y que me dicen me dan la noticia imagínate esto fue harto años atrás harta menos de experiencias vividas entonces como que me llaman me acuerdo que recibo la llamada y me confirman esto señorita Andrea Martín la llamamos tanto tanto a propósito porque usted ha sido seleccionada y yo en ese momento sentí como un pito como tú cierro las transmisiones tipo así apagada de teléfono y yo dejé escuchar y vuelvo a mí con la persona del otro lado del teléfono diciéndome disculpe usted está ahí me está escuchando y yo tipo sí esto es una broma porque lo hice a propósito de que justamente el que era en ese momento mi profesor Pedro Bay él me incitó yo me acuerdo que cuando me contó el concurso yo dije no es que jamás no fue en la vida o sea yo me estoy titulando obvio que hay 500 personas que les va a resultar esto entonces no y bueno me dan la noticia yo medio que iba a celebrar y a continuación de eso la última frase es pero que se concrete su participación que ha supeditado a que se finalice su proceso de titulación previo a que usted se embarque es decir me estaban indicando que supeditaban que yo me subiera al buque a que yo estuviese titulada bueno y tú te imaginarás lo que fue eso para mí se tradujo en tres meses de locura y frenesí por terminar la tesis o sea yo creo que hice en tres meses lo que no había hecho en los últimos seis y me acuerdo que entré con una locura en que era todo el día tesis, tesis, tesis y bueno cuento corto me titulé el día viernes y el día sábado viajé a Punta Arenas y para allá embarcarme el día lunes siguiente cuando nos dio ventana climática y a subirme al helicóptero entonces yo iba aquí tipo con un cúmulo de emociones entonces para mí eso fue una película y ya lo que vino después porque como tú bien decías estas son expediciones que están a cargo del Leifrieden Institute que son unos alemanes que estudian el Ártico y la Antártica entonces ellos van alternando a propósito de los veranos los inviertos las expediciones y resulta que yo llegué y de verdad fue muy cinematográfico porque yo juraba que como yo había sido seleccionada por el servicio de la Armada de Chile yo iba a llegar a la base chilena no, pues yo llegué a la base chilena aterricé ahí porque es la única pista de aterrizaje que hay en la península está a cargo de la base chilena pero llegué y me llega al rato la instrucción de que yo no alojaba ahí sino que alojaba en la base rusa en la base rusa tú te imaginarás lo que fue para mí en ese momento y yo qué voy a hacer es la base rusa si yo no entonces de ahí ya ha partido toda esta historia que es hermosa es uno de los recuerdos más lindos que tengo y de aprendizaje que yo de verdad pienso en eso y creo que un día de estar ahí fue un año de aprendizaje como si hubiese estado 24-7 así sumando y sumando y sumando conocimientos y cosas fue muy bonito la verdad fue muy bonito estuve en Antártica en Tierra como finalmente 10 días porque claro uno toma decisiones en Antártica pero al final lo que determina es la ventana climática principalmente y me costó harto poder subirme al buque y una vez que ya lo hice estuvimos navegando como 3 semanas y como bien tú decías era una expedición que tenía énfasis en lo bentónico entonces ahí pude agarrar mucho aprendizaje recolección de material identificación y bueno y ahí podría ser toda una noche de conversación a propósito de eso pero fue realmente hermosa muy muy lindo además me incentivó el poder estar ahí en ese buque que quizás de acá hay alguien que tuvo la oportunidad de estar en el Polarsten es una maravilla es una ciudad científica flotante entonces para alguien que recién viene titulándose era como abrir la cabeza a millones de cosas y claro una de las decisiones de ese momento fue yo tengo que seguir con esto o sea yo tengo que seguir estudiando y quiero seguir aprendiendo el resto de la vida porque lo que más me apasiona todo esto es que uno nunca termina de aprender yo creo que en eso tú vas a coincidir plenamente conmigo o sea eso es lo más lindo de hacer ciencia que tú jamás vas a terminar nunca te vas a llegar el día y te vas a decir ya lo aprendí todo hasta acá llego me retiro wow qué buena experiencia esa de que tenés la oportunidad y seguro vendrán muchas más pero qué padre y más como siendo tan joven recién titulada y tener esa súper experiencia que te abrió el camino y surgieron muchas más preguntas y dijiste de aquí soy eventos invertebrados todo se iba armando como un perfecto para tu cabeza el destino ahí fue jugando sí y bueno ya nos platicabas que una doctora la Quilena era una de tus grandes inspiración alguna otra persona que haya sido una inspiración para ti a mí sí yo creo que desde que empecé a hacerme cargo de este trabajo en el museo y toda esta labor creo que me inspiran más que nunca tremendamente las mujeres que se han instalado en la generación de conocimiento dentro del grupo te señalaba a la doctora Coseo para el caso de Chile ustedes tienen a la doctora Caso que para mí también es un referente pero así ya increíble la doctora Bernasconi en Argentina yo creo que son las mujeres porque lo encuentro muy poderoso o sea es como a propósito de lo que conversamos hace unos minutos atrás pensar que hay tantas dificultades y tantas desigualdades que lo vemos hoy o sea 2020 ponte tú a hacer el ejercicio de imaginarte cuántos años atrás ellos lo hicieron y lo lograron y fueron sentaron un precedente en el conocimiento de los equinodermos sentaron las bases de nuevas líneas de investigación o sea qué mejor inspiración que eso yo de verdad me saco el sombrero frente a todas esas mujeres y ya lo más contemporáneo claro o sea tengo el agrado de que una de mis colegas amigas y partner en crime en todo lo que tiene que ver con los equinodermos la doctora Díaz Añi Díaz que debe estar por ahí espero más le vale claro para mí ella también es tremenda o sea tremendo referente ella fue quien me formó a mí en el laboratorio en el posgrado ella estaba haciendo su doctorado ya en ese momento y claro yo siento una profunda admiración y así con todas las mujeres con las que colaboro y trabajo actualmente sin el desmedro con los colegas que también lo hago lógicamente pero hay espacios comunes que hacen que yo desarrolle una mayor admiración por ellas y qué honor más grande poder trabajar con quien tú admiras ¿no? Por supuesto definitivamente bueno pues invito a todos los amigos que están conectados si quieren dejarle alguna pregunta a Andrea y las voy a dejar en los comentarios pero en un momento se las hagamos ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? ¿cuál es como tu top que dices de wow sueño mucho colaborar en tal persona? creo que no hay una persona puntualmente sino que más bien un objetivo yo creo fehacientemente en el poder que tiene la colaboración sobre todo para nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas a propósito de todas las trabas con las que nos encontramos y eso entonces yo creo que más que pensar en una persona o alguien en particular pienso en que tenemos la necesidad de generar redes redes a nivel latinoamericano trabajar entre todos o sea si habemos investigadores por ejemplo trabajando lo que es nuestro caso con filogeografía de especies que están distribuidas en Atlántico Antártica o sea Atlántico y Pacífico por favor unámonos y trabajemos en conjunto lo mismo con investigadores o investigadoras que están desarrollando no sé su línea más fuerte en Antártica y tenemos conexión creo potentemente en la colaboración más allá de con quién la establezcas creo que es la herramienta que tenemos para poder seguir avanzando y sumando fuerza de ahí solo cosas buenas pueden salir exacto si definitivamente eso es lo mejor poder colaborar con otros colegas bien los dices unir esfuerzos y pues ser colaborativos eso da mejores resultados ¿no? sí absolutamente ¿alguna anécdota chistosa o curiosa que nos quieras compartir que te haya pasado que sea en la colección menos de los supergrados anécdota bueno yo creo que todo nos pasa igual un poco como con el tema de los terrenos yo creo que el trabajo de campo como dicen ustedes pasa bueno justamente con las colegas con que trabajo con la doctora Díaz con la administradora de colecciones del área con la Catalina somos como el team que trabajamos continuamente en estos proyectos que nos vamos adjudicando y nos vamos a campos juntas entonces pasa que yo o sea ninguna de las tres manejaba y teníamos siempre esa limitante de que en el terreno tú tienes que manejar porque a todos nos pasa que tenemos que trasladarnos a lugares más distantes y eso bueno el tema es que conseguí mi licencia y primer terreno primer proyecto adjudicado yo ya con la licencia de conducir y sabes que guío nos pasó de todo de todo o sea yo recuerdo ese terreno íbamos a buscar estábamos trabajando con con Arbacia Espatulígera Arbacia es el género que se distribuye desde arriba Pacífico Norte hacia abajo acá estábamos con la con la Espatulígera que está como desde Perú hasta el sur de Chile andábamos buscando y te juro que primera vez yo me acuerdo de eso de subirse a la camioneta que habíamos arrendado porque volamos hasta el centro sur que es donde trabaja Angie en Concepción y luego teníamos que ir hasta ya sur no hasta Patagonia pero bien sur alto más mira nos pasó de todo lo que menos nos pasó fue encontrar en la Arbacia la Arbacia no estaba por ninguna parte yo viví las mil y ultravesías en un auto yo me subía a la camioneta que habíamos arrendado y te juro que era como que yo sentía que me tragaba ese auto salimos de la ciudad vimos un choque manejé mil quinientos kilómetros en tres días y no encontramos la bendita Arbacia pero nada de la Arbacia o sea nos pasaron cosas tan ridículas como que habían contactos del auto que yo no sabía hacer bueno la cosa que fue la prueba de fuego yo creo con el tema de la conducción y después de eso lo más divertido que nos pasó fue que el año pasado ya estábamos trabajando con pepino con una especie de acá del sudeste del pacífico sudeste Ateonidum Quilesia entonces pasa que claro uno y yo creo que acá van a coincidir conmigo muchos de nosotros que hacemos trabajo en campo que te vas a buscar una especie que claro que la literatura ha sido descrita en tal lugar en tal lugar dentro de un rango una batimetría una profundidad entonces nosotras lo que hacemos cuando llegamos ya a buscar los especímenes es que por lo general conversamos con la gente con la gente de marco los locales los pescadores y eso para imagínate empezar a explicarle el pepino es que es algo que tiene como un arbolito arriba no es que un arbolito no es que yo le he dicho algo no es que eso no es y el hombre nos explica que había una playa ya nos da todas las indicaciones para llegar entonces nosotras al otro día al alba nos disponemos a salir para irnos a bucear nos costó pero la vida eterna porque la entrada al sitio de mosteo era una pesadilla lleno de roca y todo entre las tres la cosa es que hicimos un buceo eterno no encontramos ni nada ni el rastro del pepino no había nada ni una visceración de pepino no había nada hoy salimos súper desalentadas porque no hay tragedia más grande que ir a buscar el animal y no encontrar entonces salimos después de esto de haber hecho pero ya el buceo tratamos de llegar a lo más profundo hicimos todo y ahora salimos nos estamos sacando los trajes yo avanzo un poco y llegamos a una poza tipo intermarial o sea una cosa que ni siquiera tengas un día estaba lleno de pepinos pero lleno y nosotros habíamos hecho el show de los trajes las botellas y que con todo lo que eso implica en términos de logística de que por lo general los sitios donde uno bucea no están cerca de los centros hoy no pero fue una locura no le podíamos creer cuánto como que yo veo uno y es el efecto de que uno ve uno y ya los viste todos entonces hoy no y ahí empezó el chiste tratar de sacarlo porque además tenían unos tamaños desbordados entonces parecíamos cualquier cosa uno agarrando el pepino al otro metiéndole la mano para que no se desarmara no fue una locura pero yo creo que las cosas más divertidas nos han pasado cuando hemos estado en terreno y que uno claro ahí se está enfrentando cosas que no están ni pronosticadas ni esperar nada y hay que ir resolviéndola de la forma más y a uno se lo va a ocurrir en el momento pero sí en el momento es muy divertido la improvisación pero a la orden del día qué padre pero lo bueno que sí contaron los pepinos sí lo he encontrado sí lo he encontrado por aquí pregunta Ana Luna que qué proyectos actualmente se están desarrollando en el departamento de zoología al que perteneces sí mira en este momento puntualmente en este año se nos cayeron todos los proyectos que teníamos a propósito de la pandemia creo que es algo que nos ha pasado mucho he estado conversando con gente no solo de Chile de otros lugares pero la alternativa que hemos visto a esto de empezar a concretar resultados a propósito de ya las publicaciones de proyectos que veníamos un poco desde antes en ese sentido bueno este año logramos la primera publicación justamente de los pepinos de la especie de Atenidum de Atenidum Quilensi publicamos ahora salió hace poquito toda la caracterización genética el primer reporte genético que hay para esta especie que es bastante importante porque es una especie de importancia comercial de la que el conocimiento básico de su biología es bastante desconocido entonces poder haberla abordado desde una aproximación genética para nosotros fue algo bastante importante y es un aporte significativo para la línea de investigación que estamos desarrollando en torno a esta especie eso y por otra parte el otro el otro trabajo fuerte que hemos estado haciendo es algo que yo me propuse cuando partí ya haciéndome cargo de la colección que era poder hacer el levantamiento de toda la diversidad como la la biogeografía de todos los equinodermos del Pacífico Sudeste entonces eso ha sido algo en lo que hemos estado trabajando sí intenso han sido por lo menos los tres últimos años solamente de levantar la información yo esto lo he conversado con Francisco que no sé si andará por ahí también Francisco Solís ha sido un trabajo intensísimo imagínate están involucradas tres provincias biogeográficas y a eso le hemos dado fuerte porque era uno de los objetivos que yo me planteé cuando partí dije bueno de esto sale levantar caracterizar la biodiversidad de Chile y de ahí ya vamos dando el salto porque como la línea de investigación mía tiene mucho que ver con la aproximación desde también desde ese ámbito desde lo microevolutivo biogeografía y eso era súper importante al menos o sea era un objetivo básico poder plantearse la descripción de la biodiversidad así que yo creo que esos son como los dos proyectos en línea más fuerte que tenemos en este momento dentro del área dirigida fundamentalmente a los equinodermos y con eso hemos ido desarrollando otros proyectos más pequeñitos asociados porque imagínate lo que es levantar esa cantidad brutal de información o sea yo les digo desde ya hay para hacer 15.800 tesis 10.200 pasantías y todo porque hay muchísimo material para trabajar yo siempre digo lo mismo tengo muchas ganas el problema vamos de nuevo con lo mismo que parece ya repetitivo es el tema de la plata del financiamiento pero yo creo que uno siempre tiene que insistir y cuando está la voluntad de lograr algún objetivo uno tiene que perseverar perseverar hasta que consigue la plata las lucas como decimos acá en Chile hasta que consigue el dinero y ahí se van generando alternativas o sea si es que explorar todos los biólogos sabemos cómo es el mundo de explorar el financiamiento las becas y todas esas cosas así que sí sí igual todos los que están escuchando si están interesados pueden ir a Chile a hacer estancias tesis o lo que quieran con eso súper sí hay mucho material para trabajar exacto por aquí dice Carlos Conejeros Andrea qué gusto verte en esta charla te admiro mucho excelente investigadora dice ¿tú crees que aún falta describir la diversidad de quinodermos en Chile? primero tengo que saludar a mi querido amigo Carlos un abrazo muy grande gracias por tus palabras lindas como siempre sí o sea absolutamente hay lugares que están de los que no sabemos completamente nada creo que falta muchísimo por hacer necesitamos muchísimas cabezas y muchísimas manos y sin lugar a dudas que la biodiversidad que conocemos que está caracterizada el día de hoy para Chile está absolutamente subrepresentada en relación a la realidad lo sabemos como que imagínense un poco este escenario la última información que se había levantado para Chile es una publicación de un investigador Larraín el doctor Larraín que lo hace en el 95 imagínate estamos hablando de una cantidad importante de años atrás cuando partimos con todo este trabajo que te comentaba de analizar y poder hacer un poco este levantamiento la biodiversidad y biogografía del pacífico sueste uno de los puntos de inicio fue eso o sea revisar esa información partiendo desde la literatura y puntualmente de esta que en teoría recababa toda la información concerniente a los equinodermos y él planteaba 360 especies para Chile en ese momento nosotros empezamos a trabajar que es un número súper bajo igual si uno empieza a pensar o sea empieza a analizar a priori con los conocimientos que uno tiene y nos fuimos dando cuenta en el camino de que peor aún de esas 360 especies que él definía para Chile había una cantidad enorme de sinonimias o sea ahí ya empezaba a bajar llegamos redujimos un montón de números bajó la cifra brutalmente y luego empezamos en paralelo a empezar a incrementar eso con la nueva información que había con el conocimiento que se había generado desde ese momento a la actualidad y ya sobrepasamos las 400 especies entonces tú te vas dando ahí cuenta la dinámica y que lo único que viene a reafirmar es que claro como dice Carlos falta muchísimo o sea yo me me imagino que es una cosa pero por eso insisto hay que ir paso a paso o sea primero trabajamos con lo que tenemos ahora y por eso es tan bonito empezar a seguir con los siguientes pasos como en el caso del cierre de brecha porque el poder ir a lugares que están súper representados porque nosotros ya sabemos ya mapeamos todo Chile sabemos dónde están las localidades que están representadas en la colección sabemos dónde se sabe más dónde se sabe menos y nada Carlos o sea yo te digo esto lo hemos conversado alguna vez queda mucho 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 por saber toda la zona de Fiordos que ya más asociado a Patagonia hay lugares que son remotos que nadie ha ido a tomar una muestra o sea yo creo que ya a nivel ni siquiera estamos hablando de profundidad yo digo desde nivel somero me atrevo a decir que desde aguas someras ya hay mucho que ver hay que describir y eso wow que increíble o sea hay mucho por hacer ¿no? así que vámonos a Chilear apoyarnos por favor por ahí pregunta Pata la cocinera dice hola has notado un cambio en cuanto a la apariencia paridad en ciencias del mar recuerdo que cuando estudiábamos biología marina eran muy pocas o nulas la participación de mujeres en cargos de importancia sí aprovechando un saludo muy grande a a Pata un beso enorme mira la realidad a decir verdad nosotras estudiamos juntas ella es bióloga marina de mi generación un poquito un año creo más yo creo que la realidad sí ha cambiado un poco pero no lo suficiente como para quedarnos tranquilos y pensar que es un problema que está subsanado no estamos lejos de eso pienso que el tema está instalado pero creo que la política gubernamental de Chile ha tendido a la institucionalización de la paridad de género en ciencias puntualmente en ciencias del mar si es que lo queremos llevar ya a un punto más estricto pero haciéndome parte de todo este proceso he comprendido que para la institucionalización de esta temática hay un paso que es previo que es la sensibilización porque tú no sacas nada con empezar a establecer por ejemplo cuotas de paridad como se hace en muchos países que es decir ya vamos a tener tenemos cuatro cargos de liderazgo y por ley va a quedar determinado que dos tienen que ser asumidos por mujeres y dos por hombres porque claro como medida puede ayudar puede contribuir en algo a subsanar el problema pero lo de fondo no se resuelve y ahí viene la importancia de la sensibilización porque cuando tú logras hacer entender o más que hacer entender tú logras que la gente vea la necesidad de que se haga patente esa igualdad tú generas un proceso que es más orgánico y cómo lo puedes entender cuando la gente se da cuenta que la diversidad es necesaria porque la diversidad si lo vemos desde la óptica que lo veamos desde el punto de vista evolutivo desde el punto de vista social la diversidad enriquece la diversidad asegura el fitness entonces como que cuando ya lo ves desde esa forma la gente empieza no a hacerlo porque es una imposición de la ley sino que porque tú te das cuenta que enriquece los procesos y es necesario ¿me entiendes? entonces ya por eso a mí me parece que es tan importante que vaya una cosa de la mano de la otra entonces volviendo a la pregunta creo que ese proceso está en la institucionalización se ha subsanado un poco el problema habemos mujeres en cargo de liderazgo tomando decisiones estamos no somos la cantidad que se requiere para que los procesos sean más diversos se enriquezcan se mejoren sean más óptimos pero estamos en vía de eso y eso para mí ya es un avance es un paso nosotros trabajamos en eso dentro del ministerio del que yo formo parte dentro del servicio nacional del patrimonio cultural formo parte de la mesa de género es un tema que está instalado y habemos muchas personas trabajando después de eso entonces eso es como la tranquilidad entre comillas digo yo que nos da el hecho de saber que se está moviendo esa energía pero el problema está lejos de estar resuelto pero hemos avanzado bastante pata puntualmente desde el lugar en que estábamos por ese tiempo hasta ahora sí pero falta así que ahí vamos todas las las investigadoras en pos de eso claro sí justamente decía Ana Lula en uno de sus comentarios que es muy motivante el saber que hay una investigadora a cargo de una colección científica que es muy motivador sí sí y claro y esos espacios tenemos que empezar a ocuparlos o sea tenemos que estar ahí por lo mismo que te decía de que los procesos diversos son mucho más enriquecedores y ya vemos muchas mujeres o sea creo que que mujeres y hombres tomando conciencia de esta necesidad y trabajando en pos de eso así que gracias por las palabras a ella de todas formas bueno amigos aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Andrea mientras tanto para hacerle las preguntas que quieran sobre ciencia equinodermos o la colección mientras tanto Andrea un consejo que les quieras dar a las futuras generaciones a los colegas de los que están estudiando sí yo creo que que el consejo es hacer ciencia con conciencia es un lema que se ha ocupado bastante este último tiempo pero creo que que ya la era de la ciencia que se hacía a cuatro puertas en un laboratorio creo que ya está un poco obsoleta tenemos que todos los científicos y las científicas mi llamado es que que lo hagamos dentro de un rol participativo de cara a la sociedad la ciencia es el objetivo que pretende la generación de conocimientos para enriquecer los procesos sociales es una forma más de enriquecerlos entonces mi llamado es ese es hacer ciencia con conciencia por una parte y por el otro a plantearse objetivos y ir por ellos con toda la perseverancia yo creo que todos hemos dicho algo parecido en estos conversatorios que es perseverar en este camino y en todos los caminos de la vida yo pienso hay muchas puertas que se van cerrando y muchos no que se van dando pero uno tiene que insistir uno tiene que insistir si te dicen no hay que ir por tres y después de eso y así se van construyendo y uno va mirando para atrás no te digo que no sea desgastador pero es muy rica la experiencia cuando tú te das cuenta de que en verdad no dejaste por el primer no todo atrás seguiste avanzando y después miras hacia atrás y ves los logros es muy bonito definitivamente pregunta igual Carlos dice Andrea si quisiéramos hacer una estancia o estudio de posgrado en el museo ¿cuál sería la ruta correcta para lograrlo? Primero y volvemos con el tema hay que buscar un financiamiento por lo general todas las becas se postulan a propósito de plazas entonces lo que tendríamos que hacer en primera instancia es que se comunicasen directamente conmigo a todo esto para contactarme pueden entrar a la página del museo museo nacional de historia natural chile pueden poner en el buscador y ya se les va a abrir todas las opciones y aparecen las áreas curatoriales que son las áreas donde hacemos investigación en diferentes temáticas y ahí pueden buscar área zoología invertebrado y se despliega aparece dentro del área aprovecho de mencionar que habemos un carcinólogo trabajando Jorge Pérez Chultes él es un tremendo taxónomo de un renombre tanto a nivel nacional como internacional pueden buscar ahí ya su trayectoria es como decimos acá en Chile un seco una persona con mucha experiencia y mucho conocimiento estamos también trabajando con un malacólogo que es Oscar Galvez también otro monstruo de la malacología y además estoy yo que ya todos sabemos que estoy a cargo de los equinodermos y está Catalina Merino que está a cargo de la administración de las colecciones y que también es otra monstrua que se ha especializado muchísimo en todo el tema de la sistematización de la información en SIC sistema de información geográfica ella es la otra mitad de todo este tema porque nos vamos complementando muy bien desde ese lugar entonces bueno retomando la pregunta y esto va también lo señalo para las personas que quizás puedan tener también interés en otros grupos puntualmente para equinodermos me contactan vemos el área de interés vemos las posibles líneas que se podrían desarrollar para esa posible pasantía o no sé pues maestría o eventualmente un doctorado y ya definiendo eso empezamos a hacer en conjunto lo ideal sería que la persona ya hubiese escaneado un poco monitoreado dentro del país del que venga o el lugar en el que esté algún posible fondo y que empecemos a definirlo en conjunto pues porque uno tiene que hacer la postulación y ahí van las cartas asegurando la plaza bla 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 y ahí ya empieza a hacerse todo una un proceso que es más bien administrativo en que yo pido la solicitud ya a nivel del museo institucional ministerio y eso pero ese es como el canal esa es como la idea y como decía hay muchos temas para desarrollar o sea hay mucho material y si es de interés de alguno de ustedes por lo general uno ya va con alguna intención pero si no está tan claro también lo podemos conversar ya directamente ok perfecto entonces ya saben que se meten a la página del museo te contacten y vean que que proyecto pueden realizar y bueno ya para finalizar hay una de las últimas preguntas es que cuál ha sido tu principal aprendizaje como curadora y jefa en zoología ahí en el museo ay mi principal aprendizaje han sido tantos pero yo creo que es la importancia de la caracterización de nuestra biodiversidad creo que en los tiempos que estamos viviendo sobre todo con las presiones que se están ejerciendo sobre los diferentes ecosistemas y con esto no me refiero exclusivamente a lo que está pasando en Chile porque estamos sujetos a un cambio a nivel climático global entonces me parece que hoy más que nunca cobra una fuerza pero así gigantesca el rol que tienen todos los museos tanto el museo nuestro el de historia natural de acá de Santiago de Chile como todos los demás en la representación y el estudio del patrimonio natural es decir de la biodiversidad de cada uno de los lugares que albergan creo que ese es el aprendizaje más grande o sea si para mí antes de eso cobraba mucho sentido en el momento en que empiezo a ejercer este rol y hacerme cargo ya en la cotidianidad y de forma activa es como el aprendizaje más grande por favor necesitamos caracterizar la biodiversidad de cada rincón en el que estamos para poder estudiar los efectos y poder anticiparnos de la forma más idónea a partir de diferentes procesos de modelación a lo que se viene eso yo creo que es el aprendizaje más grande total bueno pues desafortunadamente estamos llegando al final pero no me queda más que agradecerte Andrea que hayas estado esta tarde con todos nosotros que nos hayas platicado un poco de tu historia de todos tus proyectos y nos hayas compartido todas tus experiencias muchísimas gracias un honor el tenerte aquí con todos nosotros muchas gracias Gio yo te vuelvo a agradecer lo pasé Regio es demasiado entretenido este espacio te felicito mucho por esta iniciativa te deseo que sigas cada vez creciendo lo óptimo de esta experiencia y nada puedo desearte lo mejor y agradecerte infinitamente por este espacio que me diste y esta grata conversación muchas gracias y a todos los amigos que se conectaron igual muchas gracias por acompañarnos esta tarde por ahí todos te están mandando saludos que fue muy bueno muchas gracias no logro ver nada acá pero les agradezco a todos y les doy muchos saludos ok muchas gracias un abrazo para todos muchas gracias por unirse esta tarde con nosotras y ya saben los espero el próximo martes con un nuevo invitado no se lo pierdan saludos André un abrazo abrazo que estén muy bien todos adiós adiós adiós